... Bueno, Adrián, ¿cómo se está preparando Huracán para este torneo de fútbol infantil del fin de semana? Sí, no, ahí la vamos piloteando, vamos bien, gracias a Dios. Así que acá estamos a full con los padres, acomodando el previo. Así que ya estamos casi preparados, como quien dice, para comenzar el sábado. El torneo de sábado y domingo, el sábado va a empezar a las 5 de la tarde. Se va a hacer dos partidos solamente el día sábado, hasta más o menos las 8, 8 y media de la noche. Luego va a continuar el domingo, a las 8 de la mañana, hasta finalizar que vayan... ...hasta más o menos las 9, 10 de la noche. Aproximadamente. Aproximadamente, más o menos, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las categorías que van a poder participar del torneo? Sí, las categorías son 2006-07, 2006-07 agrupadas, sería, formaliza una sola categoría. 2008 por individual, 2009, 2010 y 2011 también por individuales. Y 2012 y 2013 y 2014 son encuentros, sería encuentros esa categoría. ¿Los clubes que van a participar, ya les han confirmado algunos? Sí, gracias a Dios por el momento tenemos 21 clubes que van a venir, 21, son sumando las categorías, son 59, de las que tenemos confirmadas. 59 categorías por el momento y hasta el miércoles a la noche hay tiempo para seguir confirmando. Pero lo confirmado, confirmado son 59 categorías y faltarían algunas colonias nomás que quedaron a avisar. Bueno, en cuanto al predio, ¿cuántas canchas se van a habilitar para tanta cantidad de chicos? Sí, tenemos por el momento 6 canchas. En la principal, en la cancha principal nuestra, hacemos 3 canchas y las otras las hacemos en el predio de las infantiles, hacemos 3 canchitas más y posiblemente hagamos una auxiliar. Como para si nos complicamos por ahí, con el horario la vamos agilizando ahí. ¿Cómo es el tema de los tiempos de cada encuentro? ¿Cuántos minutos? ¿Los equipos cómo están conformados? Sí, cada categoría es de 9 jugadores y 5 suplentes. Esas serían las categorías, salvo la de encuentro que serían 2012, 2013, 2014, que lo hacemos de 5 chicos y 3 suplentes, digamos, como para que vayan participando todos. Ese por un lado. ¿Los equipos son mixtos? Sí, 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 son mixtos, son... Nosotros, bueno, te cambia un poquito la pregunta, diríamos, que por ahí para nosotros es fundamental. Nosotros, ayer, bueno, justamente ayer recibimos un club que es de Santa Rosa de Calchín y vinieron a ver, a visitarnos, más que nada, a ver cómo estamos trabajando. Ellos quedaron asombrados, diríamos, por la cancha nuestra. Vinieron a conocer, más que nada, y a ver cómo lo estamos organizando. Así que ahí nomás ya nos confirmaron con sus categorías. Y bueno, nosotros después lo que hicimos, agarramos y contratamos ya arbitraje de la Liga Santa Fecina. Son 5 árbitros que vienen. Y después, bueno, tal vez, muy posiblemente, contratemos 2 árbitros de acá, locales. Bien, el grupo de madres que está trabajando, ¿en qué ha consistido el trabajo previo en estos días? En mucho trabajo, en mucho trabajo entre todos los padres, acomodar las canchas, todo. Bueno, se preparan también con el tema buffet durante estas dos jornadas. Sí, en el buffet, vamos a vender choripanes, hamburguesa, pancho, gaseosa, torta frita. Bueno, y sus hijos, los chicos, ¿cómo están? ¿Ansiosos por el tema del torneo? Sí, están re ansiosos porque es una experiencia muy linda que van a disfrutar ellos, los chicos. Esta es la segunda vez que ustedes lo organizan, ¿no?, al torneo. Sí, la segunda vez. La segunda vez, solos, es la primera vez, el año pasado, que es la escuelita. El año pasado fue con categorías más grandes, pero sí también participamos. ¿Estas categorías que van a participar del torneo, ¿jugan en la Liga Berense o juegan en torneos particulares nomás? En la Liga Berense juegan desde la 2006 hasta la 2009. Las demás categorías corresponden a la escuelita, diríamos. Ellos participan en torneos y encuentros. En cada lugar que nos invitan, vamos, digamos, este año creo que las madres más que nada son, porque yo siempre les digo a ellas, que ellas son las que trabajan, ellas son las que dan la cara, a la que, diríamos, siempre tienen iniciativas nuevas, ideas, y nosotros creo que estamos para apoyar las ideas de ellos. Y este año logramos... Visitar muchos lugares. Sí, movilizar mucho a los chicos, tenerlos bastante activos. Por eso calculo que recibimos muchos clubes de las localidades. Y lo que es muy importante también es que vamos a recibir un club del Chaco, San Peña, Club Belgrano. Ellos traen cuatro categorías, traen cuatro categorías, así que nosotros les vamos a devolver la gentileza ahora en febrero. Así que ahí ya los chicos los vamos a llevar a San Peña, a Chaco. Bueno, ¿cómo se trabaja acá en el club? ¿Cuántos técnicos hay para tanta cantidad de chicos que tienen? Bueno, los técnicos son a lo que corresponden a las categorías, ¿no? O sea, todo el 2006, ya tienen sus técnicos, que está Pato. Después, Preci González y Martín Tarragona en la 2008 y 2009. Después está el profe Montenegro en la escuelita, en la categoría 2010. Pama Azugaray también está con los chiquitos 2011 y 2012. Así que la mayoría son padres, que siempre colaboran para ser los chicos, ¿no es cierto? Así que, por un lado, bueno, si usted que preguntó, es el segundo torneo, sí, es el segundo torneo que organizamos. Y es el primero de algunos padres, que siempre, cada año recibimos padres nuevos, chicos nuevos, ideas nuevas, iniciativas nuevas y proyectos. Así que el objetivo nuestro es lograr la integración de los chicos, más que nada, en la parte social. Así que, a conocerse con otros clubes, con otros chicos, más que nada por el tema de... El objetivo también, un objetivo básico es que los chicos salgan un poco de la calle o, diríamos, de las computadoras, los teléfonos. Bueno, veo que hoy en día está muy... Por ahí eso es un gran problema, más que nada, para las criaturas. Y acá se viene a despejar a... El objetivo nuestro de la escuelita es que ellos vengan a divertirse. Se diviertan, más allá que uno quiere ganar. La idea es divertirse, que ellos se diviertan, ver que los padres siempre... Bueno, ellos siempre colaboran y esa es la idea básica nuestra. Y la ilusión también de que algún día jueguen en la cancha grande en primera división. Estos chicos que hoy son la cantera del club, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá, ojalá. Hay chicos que tienen la capacidad, ¿no es cierto? Así que ojalá, Dios quiera que algún día lleguen, lleguen. Yo calculo que los padres, más que nada, tienen mucho que ver porque incentivar a la criatura, al niño, diríamos. Como para... Tiene mucho que ver el padre porque, más que nada, el tema... Esta es una idea que cuando... El tema de los torneos son muy importantes para ellos porque ellos se van desarrollando, se van... Le va gustando, diríamos, como es el fútbol y, más que nada, le vuelvo a decir, por ahí es una... Nosotros lo tomamos como una diversión para ellos, pero hay chicos como en todos lados, como en Central, ellos también están como nosotros. Tienen la misma iniciativa, así que somos... Calculo que somos uno de los dos clubes más grandes que tenemos en la localidad San Javier. Y la idea es esa. El objetivo básico, como les digo, es el desarrollo de los chicos y la integración con los demás, los demás niños. Bien, quedó algo más sobre el torneo, algo más que quieran agregar. No, no sé, chicas. Queda mucho, pero... Para el sábado y el domingo. ¿El costo de la entrada? ¿Hay costo? Sí, el costo de la entrada es 50 pesos. 50 pesos se paga por único día. Si viene el sábado paga sus 50 pesos nomás y cubre los dos días de acceso a los dos días. Bueno, por ahí, más que nada, agradecer. No quiero nombrar mucho porque siempre quedamos y... Si nos ponemos a agradecer, creo que vamos a quedar medio cortos, pero le agradecemos a todos. A todos, más que nada, por ahí, a los comercios. Los comercios son los que siempre nos han colaborado en todo razón, en todo motivo. Siempre ellos están presentes y este año, gracias a Dios, se han sumado más comercios. Que, por ejemplo, en el torneo del año pasado han participado, se ve que les ha gustado y han incentivado, nos han incentivado a nosotros, aparte de las publicidades, con donaciones. Muchas gracias, ¿no es cierto? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes, que tengan buenas noches, saludos a la audiencia. Están todos invitados, así que, más que nada, están todos invitados a la familia, toda la familia. Ese es el tema puntual nuestro, así que vengan todos. A ver, y bueno. Gracias. Fue una producción de Gigacom.